La acusación para enviar a un juicio político al presidente de los Estados Unidos Donald Trump por una serie de violaciones a lo que son la constitución de aquel país y una serie de normas que este señor desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos ha venido actuando de espalda a lo que han sido una tradición en ese país y bueno, está caliente. Hay quienes dicen que quizás por razones políticas no se llegue a implementar el juicio político puesto que si bien es cierto que los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes no es menos cierto que en el Senado, aunque muchos republicanos han tenido fuertes contradicciones contra Donald Trump pero evidentemente que hay quienes lo más probable que se unifiquen alrededor de su partido dependientemente de las diferencias. Porque según la constitución de Estados Unidos, ante la ausencia del presidente y vicepresidente de ese país a quien le corresponde el tercero en orden en la sucesión presidencial es el presidente o la presidenta de la Cámara de Representantes. Entonces hay quienes dicen que los republicanos no se van a clavar el cuchillo poniendo de presidenta a Nancy Pelosi. Que es demócrata. Que es demócrata. Porque esto es ya con unas elecciones que están a doblar el cuchillo. Claro, claro. Entonces, pero de que hay méritos en las acusaciones, las hay. Para el impeachment, sí. Solamente para el impeachment. Solamente intereses políticos. Lo pueden impedir. Lo pueden impedir. Sí, que sería, es la lógica desde el punto de vista pragmático de la política, ¿no? Porque los demócratas, como tú señalas, serían entonces los que gobernarían a partir de este momento. Recordando, en caso de que ocurriese, con unas elecciones tan cerca. Recordando que en Estados Unidos, cuando un presidente es sometido a un juicio, pues inmediatamente debe dejar su cargo para la investigación y todo el proceso que se lleve a cabo. De manera que, al parecer, independientemente de los méritos que tiene, de los elementos que han sido presentados, con todo lo que ha hecho Donald Trump, pues parece que pudiera no terminar llevándose a cabo el juicio debido a ese componente político que es importante. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta a la hora de analizar este momento que vive Estados Unidos respecto a su presidente. Bueno, mira, existo, aquí en el patio, o sea, en el país, la situación está bastante caliente. Porque el lunes pasado, en Colombia, atraparon al supernarcotraficante, el narcos de narcos, César Emilio Peralta, alias César el abusador, que ha puesto al desnudo la ridiculez, la complicidad y la incapacidad de las autoridades dominicanas, puesto que ellos habían dicho que César andaba de que, pues, a Rabacoa hicieron un operativo y que, oye, pero... Hicieron muchísimo bulto. Muchísimo bulto y muchísima mentira y muchísima incongruencia. Dijeron que se había ido el viernes pasado a Colombia y desde allá, digo que no, que... Hacía tres meses. Tres meses. O sea, que si César el abusador se queda en la República Dominicana, no te hubiera capturado. No te hubiera capturado. Prácticamente. Colombo dijo... Si dependiera de la voluntad de las autoridades. Oye, Colombo dijo, Ramón Colombo, que fue una estupidez de César coger para allá. Porque aquí no hubiera tenido el problema. Porque la gente lo protege. Él incluso se puso, se puso a la luz pública unos audios, él hablando con un tipo sobre la negociación para entregarse vía un ministro, que lo menciona con mucha insistencia. Y dice que le han quitado todo, que él está dispuesto a entregarse, pero que si quieren guerra, guerra tendrían. Ahí en ese audio sale también uno de la esposa, ella pidiéndole que se entregue porque no tiene la niña. Que déjame decirte, es un drama para reflexionar. Puesto que a esa señora, esposa de César el abusador, tuvieron que llevarle dos niños que son mellizos, que ella tuvo, para amamantarlo en la cárcel. Entonces, yo digo, señores, pero la gente tiene que reflexionar, aunque sea por los hijos. Porque mira, ahora esos niños tienen los dos papás presos y en situaciones... Así es. Bueno, mira, la verdad es que la impunidad en la República Dominicana no tiene ni madre ni padre, como dice la gente. O sea, no hay un país donde la impunidad no sea... Sí, la impunidad con los delincuentes. Con los delincuentes, claro. Mientras tanto, a Marino Zapete ellos lo están persiguiendo. Esto lo están persiguiendo, lo están acosando. A Marino Zapete. Sí, lo están acosando, lo están persiguiendo. Pero a César no, a César yo no lo persigo. Por la denuncia que hizo de la hermana del procurador vinculada a contratos irregulares en el Ministerio de Obras Públicas. A Marino y todo el que quiere en este país adoptar una actitud seria responsable de denuncia de todos los desmanes y vagabunderías que esta gente hace a diario en este país. Es que lo denuncia, corre el riesgo lo que le están haciendo a Marino Zapete. Pero hasta Christian Jiménez, que es una especie de bocini, siempre estuvo en los alrededores del gobierno, lo sacaron de un programa porque lo ahogaron económicamente y él escribió un artículo. La intolerancia de Danilo Medina y de su grupo con tal de mantenerse en el poder y del PLD, pues realmente no tiene límites. Una intolerancia que han cancelado funcionarios que se han ido con la facción de Leónel Fernández, que han cancelado cualquier funcionario que haya cometido una, que haya hecho un comentario desafecto que persiguen en este país. Eso de que ellos se continúen presentando, sigan presentándose como que son demócratas, eso se acabó. No, tú tal. O sea, ya ese cuento no lo pueden seguir haciendo porque reprimen, porque reprimen, están reprimiendo toda manifestación cuando algún sector social protesta. Y ahí tenemos los casos de los campesinos del Seibo, como fueron vilmente reprimidos por el gobierno.